Andrés Manuel López Obrador Ahora están suspendidas, las licitaciones petroleras, hasta que se revisen los contratos, otorgados por las rondas, como lo dijimos en campaña, dijo el fundador de Morena. El político tabasqueño afirmó que los diputados de Morena votarán en contra de seguir entregando el territorio para la explotación petrolero. Ayer jueves, Pedro Joaquín Conduel, secretario de Energía, CENER, informó que las compañías ENI, Zalos Energy y OCHI, ganadoras de contratos en rondas, confirmaron el descubrimiento de yacimientos en costas de Tabasco, por lo que se espera una derrama de 42 mil millones de dólares de inversión por 30 años en la región. De acuerdo con el funcionario federal, son 32 empresas de 17 países las que ganaron contratos en las rondas de la reforma energética. El desarrollo de los campos petroleros de Tabasco serán a partir del 2022 en adelante, se le dará continuidad a todos los procesos en contra de la constructora brasileña Odebrecht, que estén en cursos, agregó el futuro mandatario. Si hay elementos y quiero dejar claro que ni vamos nosotros a desatar ninguna persecución, concluyó. Justicia PGR continuará investigación contra Lozoya por caso de Odebrecht.